Música Ahora vienes a pedir que le perdone Complicándome que yo vuelva contigo Que ella olvide todos los pasados Y que vuelva a entregarte mi cariño Y recuerdo que no fuiste quien fallaste Y te fuiste de la mano con tu amigo Y que siempre te agarrabas en mi cara Y que a solas le entregabas tu cariño Más no creas que te voy a aceptar Tú me dijiste que yo ya no valía Ahora mira rogando por mi amor Y que irónica y malvada es la vida Pero así como estás sufriendo hoy Yo no sufrí y tal vez más que tú Pero tu amor yo lo cubre con alcohol Y ya consejo que hagas lo mismo que yo Mejor váyanse por donde vino chiquita Porque aquí ya no tiene lugar Y así suena Juan Ramírez Que se siente que ahora eres yo el cielo Porque tanto decías y presumía Que a ti nadie te negaba esas caricias Y ahora mírate rogando por las mías Más no creas que te voy a aceptar Tú me dijiste que yo ya no valía Ahora mira rogando por mi amor Y que irónica y malvada es la vida Pero así como estás sufriendo hoy Yo lo sufrí y tal vez más que tú Pero tu amor yo lo cubre con alcohol Y te aconsejo que hagas lo mismo que yo Ahora mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.